Estas están ya para la pintura Va a fatalizarse Están para la pintura, ahorita anda tapando Algún error que tenga por ahí Aquí tiene un bújero, miren Ese bújero se le tiene que tapar Se le echa poquito, delgadito Delgadito Para que lo puedas lijar con la mano ¡Qué tonto fui! Se tapa con bando Se llama bando Se botean los dos para Para mañana Pasar ahí la fiesta Un rato agradable Habrá una chiva Este son, te digo, son los viejos Ya este todo eso tiene Ya la prima está listo para Para ya pintarlos Ahorita nos mandan tapando Los errorcillos por ahí Y luego se lija todo Ya sea con máquina O a mano Para meterlos a la pintura You know what attacking All right Así de que Gabinete Aquí están los gabinetes También si se fijan Ahí está tapado Ahí ese error Y este Ya de aquí después Se mete Se mete la pintura Por ahí luego Por ahí luego Le subo un video Cuando ya Cuando ya está Cuando ya esté Este rezanado Ya todo Ya acabado All right All right All right All right